Vialidad, cultura, fomento productivo, protección del medio ambiente, trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa, Vive Esmeraldas. Es un placer poder estar junto a ustedes. En noviembre, Esmeraldas celebra su provincialización con el desarrollo de una variada programación cultural. Deportiva, productiva y sobre todo de unidad y solidaridad para con nuestros hermanos esmeraldeños afectados por el terremoto del 16 de abril. Enseguida, los titulares. Las candidatas a reina de la provincialización de Esmeraldas 2016 fueron presentadas oficialmente. El pregón que dio inicio a las festividades de provincialización de Esmeraldas registró masiva concurrencia de espectadores. Un éxito se cumplió en la primera jornada de prevención contra el cáncer prostático. En el cantón Eloy Alfaro, la Prefectura entregó el mejoramiento de 9 kilómetros de la vía Selva Alegre-Camarones. El presupuesto participativo de la Prefectura de Esmeraldas fue aprobado en primera instancia. A continuación, el detalle de la información. Con Algarabía, comparsas, color y música, se desarrolló el pregón de la solidaridad. Aquí, los pormenores. Esmeraldas es mi tierra, llena de gente buena. Somos historia latente, de una raza indómita y presente. Somos un pueblo valiente, que trabaja, lucha y sueña. La Prefectura de Esmeraldas dio inicio a las festividades de la provincia con la participación multitudinaria de la ciudadanía, quienes desde muy temprano se apostaron en las veredas de la ciudad capital para disfrutar del evento. El pregón partió desde la plazoleta de Aire Libre, recorriendo las calles Pedro Vicente Maldonado, Olmedo y Juan Montalvo, donde se presentaron sanqueros, payasos, música y danza afro, música y danza soar, danza deportiva, carros alegóricos, autos tuning y carros figuras LED que dieron deleite a la noche. Las delegaciones que participaron del pregón hicieron la parada en el parque infantil para mostrar sus habilidades y virtudes artísticas ante las autoridades y el público que se dio cita a este importante evento de expresión artística cultural. La prefecta Lucía Sosa agradeció al público esmeraldeño y a quienes participaron de este evento, que sin duda marca la diferencia entre otros. El factor sorpresa del evento fue Don Campo Verde, quien por cierto puso a bailar a cientos de ciudadanos que se apostaron en las principales calles de la ciudad para presenciar el pregón de fiestas. La ciudadanía también pudo admirar el don aire, la belleza y la hermosura de la mujer esmeraldeña, que se vio representada en las nueve aspirantes a reina de la provincialización. Somos tradiciones, somos costumbres, somos costumbres, somos mar y montañas, somos gente. El pregón que dio inicio a las fiestas conmemorativas de los 169 años de provincialización de Esmeraldas causó gran expectativa entre los esmeraldeños quienes tomaron a gusto la trascendental programación. Somos naturaleza productiva, somos un pueblo con el trabajo de una prefectura seria. En el Salón Cívico de la Prefectura se cumplió la presentación de candidatas a reina de la provincialización 2016. La mañana de este viernes 11 de noviembre, la Prefectura de Esmeraldas realizó la presentación pública de las aspirantes a reina de la provincialización de Esmeraldas. El evento se realizó en el Teatro Tácito Ortiz Urriola. Las bellas chicas, a más de demostrar su belleza y seguridad en el escenario, lucieron espectaculares trajes elaborados por diseñadores nacionales. La noche de este viernes 18 de noviembre, las candidatas a reina de la provincialización de Esmeraldas harán gala de su talento para llenar de alegría al público que seguro no dejará de aplaudir y nombrar a cada una de sus candidatas favoritas. En Esmeraldas estamos de fiesta conmemorando los 169 años de provincialización. Disfruten con orgullo cada uno de los eventos organizados por la Prefectura de Esmeraldas. Masiva concurrencia se registró durante la jornada de prevención del cáncer prostático que realizó la Prefectura de Esmeraldas y su patronato. En un ambiente festivo se realizó el pasado 12 de noviembre la primera campaña contra el cáncer de próstata organizado por la Prefectura para sensibilizar a la población esmeraldeña y particularmente a los hombres mayores de 40 años sobre la importancia de prevenir el cáncer de próstata mediante la detección y atención médica oportuna. Muchos tienen la curiosidad de saber cómo está su organismo, cómo está su aparato reproductor. A la cita médica llegaron centenares de varones quienes hicieron fila desde temprano para ser atendidos en las instalaciones de la unidad médica de la Prefectura, donde médicos especializados de la Fundación Poliugarte los atendieron. Tenemos al urólogo especialista, tenemos al proctólogo, han venido los oncólogos de Zorca de Guayaquil a través de la Fundación Poliugarte. Algunos asistentes dijeron que esta es la primera vez que se realizaron el examen sanguíneo para saber cómo está su próstata. Es una campaña muy buena, así como se hizo de las mujeres, también de los hombres, porque todos debemos velar por la salud. Es muy valioso, muy interesante. Agradecemos de parte del municipio de Río Verde que aquí andamos con algunos compañeros, un examen que verdaderamente es necesario. Quienes hicieron atender en esta campaña contra el cáncer de próstata, organizado por la Prefectura, recibirán los resultados en la primera semana de diciembre y de ser positivo recibir el tratamiento correspondiente. Trabajo y corazón 169 años de provincialización Noviembre, mes de la solidaridad Luego del espacio promocional, te invito a conocer la obra que mejorará la movilidad de quienes habitan en el Cantón Eloy Alfaro. Ya volvemos Vive Esmeraldas La Prefectura te invita a disfrutar juntos las festividades por los 169 años de provincialización de Esmeraldas. Con eventos sociales, culturales, productivos y artísticos. Programa de fiestas Jueves 17 de noviembre, 19 horas. Carrera 10K de la solidaridad Noviembre, a las 8 de la mañana, festival sabor y son En el recinto ferial la propicia, noviembre, mes de la solidaridad Prefectura de Esmeraldas En la prefectura de Esmeraldas En la prefectura de Esmeraldas, hacemos de los retos nuevas oportunidades, trabajando con responsabilidad y ejecutando obras para todos. Con una inversión de 9.982.000 dólares en crédito otorgado por el VEDE para la construcción de 10 puentes en la provincia de Esmeraldas, continúa la construcción de 3 puentes en la Parroquia La Unión, Cantón, Quinindé. Puente de 20 metros luz sobre el río Cócola, 98% de avance. Puente de 65 metros luz sobre el río Conejo. Puente de 112 metros luz sobre el río Quirindé, sector Playa del Muerto, 50% de avance. Seguimos trabajando, construyendo puentes y abriendo caminos para el desarrollo. Prefectura de Esmeraldas San Lorenzo del Pailón, se viste de gala en una noche llena de belleza y folclor. Con la elección del mejor traje de fantasía, reina de la provincia 2016. El martes 15 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el malecón escénico de San Lorenzo. Las mujeres más bellas de la provincia estarán luciendo los mejores trajes de fantasía, confeccionados por los diseñadores más famosos de Esmeraldas. Es una invitación de la Prefectura de Esmeraldas y el municipio de San Lorenzo. Elección del mejor traje de fantasía, reina de la provincia 2016. Noviembre, mes de la solidaridad. Prefectura de Esmeraldas Los esmeraldeños tenemos una provincia maravillosa. Son cientos de kilómetros de vialidad los que seguimos mejorando en el sector rural. En la vía Salima-Chapil de la parroquia Tonsupa, en el cantón Atacames, construimos siete alcantarillas y mejoramos ocho kilómetros de vía con lastre. Esta carretera muy pronto será asfaltada en su totalidad, para poder trasladar la producción de caña de azúcar, la cual mejora la economía de las familias que habitan en la zona. Más obras que mejoran nuestra calidad de vida. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Youtube Y Twitter O en www.prefecturadesmeraldas.gov.es Vive Esmeraldas La prefectura continúa beneficiando a la comunidad Selva Alegre en el cantón Eloy Alfaro, con obras de vital importancia para sus habitantes. Con alegría, doy por inaugurada la entrega de pago. En un emotivo acto donde se congregaron cientos de habitantes de varias comunidades de la parroquia Selva Alegre en el cantón Eloy Alfaro, la prefectura de Esmeraldas hizo la entrega del mejoramiento de nueve kilómetros de la vía Selva Alegre-Camarones. Líder Altafulla, quien realizó la inauguración de la obra, entre otras cosas, enfatizó que el gobierno provincial continuará con esta labor encaminada al mantenimiento y mejoramiento de las distintas carreteras rurales, a fin de que presten un buen servicio a los moradores y usuarios. Pues en esta zona, aparte de producir coco y madera, también se produce por toneladas, lo que denominamos la Pepa de Oro, el cacao fino de aroma. De allí la importancia de la prefectura de mantener en buen estado esta carretera. Estamos hablando de nueve kilómetros desde Selva Alegre acá. Como ustedes ven, lastrado, con un buen material. Cuando construimos una vía, estamos dando un paso al desarrollo, al que tenemos acceso todos, mis queridos compañeros. Hugo Suárez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios Voluntad y Progreso, a nombre de sus compañeros reconoció haber sido atendidos con una de sus más acuciantes necesidades, ya que en esta localidad son más de un centenar de familias que se benefician con este mejoramiento vial. De hoy en adelante, los vecinos de Timbiré, Cuazarizo, Valle de los Ríos, Nueva Esperanza, Camarones, El Rosario, Playa Grande, Nueva Fe, Vinces, Las Peñas y otros más de la parroquia Selva Alegre, les cambiará la vida, ya que con el mejoramiento de estos nueve kilómetros de carretera, vendrá el progreso que todos anhela. Pero este no es el único motor de desarrollo que se pone en marcha en Selva Alegre. Cerca de esta obra, en la misma parroquia, se edifica otra que enorgullece a sus habitantes, el Puente sobre el Río Estero Muerto, donde la Prefectura de Esmeraldas invierte un poco más de 300 mil dólares. Esta importante plataforma, que en muy poco tiempo será inaugurada, servirá para mejorar el tránsito de estas y otras parroquias aledañas como Timbiré, Colón Eloy y Maldonado, en este Cantón Cuna de la Cultura Ancestral Esmeraldeña. Trabajo y Corazón El Pleno del Consejo Provincial aprobó en primera instancia el presupuesto participativo para el año 2017. En sesión ordinaria, el Pleno del Consejo Provincial resolvió aprobar en primera instancia el presupuesto participativo 2017, una vez que este fuera analizado por la Comisión de Planificación y Presupuestos. La prefecta Lucía Sosa manifestó que con el presupuesto que está destinado para el año 2017, y que es de 27 millones de dólares, se fortalecerán, en la medida de lo posible, las obras que actualmente están siendo ejecutadas. Ha habido un amplio análisis, se han visto todas las obras que están en ejecución, hemos visto también la reducción de nuestro presupuesto en el año 2016, y ahora, siendo objetivo y real, también planificarlo para no tener posterior problema. Tenemos que prever un 15% más para el año 2017. Por lo tanto, estaríamos con un presupuesto de 27 millones de dólares por transferencia desde el Ministerio de Finanzas. Además, recalcó que se siguen manteniendo diálogos con organismos internacionales. En ese sentido, este 15 de noviembre, la Cooperación Internacional participará de un conversatorio con las autoridades de la prefectura y las comunidades, en aras de fortalecer los proyectos que se han establecido para dignificar la vida de los esmeraldeños. Esa visión de desarrollo para la provincia y la oportunidad, pues, que como ellos tienen recursos para apoyar en varios países, pues, que no sea la excepción una vez más en Ecuador, desde la provincia de Esmeralda. Están gustosos de venir y nosotros encantados de recibirlos y tenemos todo preparado y la propuesta también que le vamos a hacer a la cooperación internacional. Mencionó que el recorte que hiciera el Gobierno Nacional al presupuesto de la prefectura afecta principalmente a las comunidades rurales de la provincia. Sin embargo, no se frenará el trabajo ejecutado en cada cantón. Trabajo y corazón 169 años de provincialización Noviembre, mes de la solidaridad Al volver tendremos importante información en Vive Esmeraldas Ya volvemos Vive Esmeraldas Que retumben los cueros El bombo El cununo El guasá y la marimba En su máxima intensidad En el primer encuentro provincial Arriba nuestro folclor Miércoles 16 de noviembre En el balneario de Las Palmas El frenético y desbordante Baile de la marimba Al compás de los mejores grupos musicales de la provincia Esmeraldas Vive la provincialización Noviembre, mes de la solidaridad Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón En la prefectura de Esmeraldas Hacemos de los retos Nuevas oportunidades Trabajando con responsabilidad Y ejecutando obras para todos Con una inversión de 9.982.000 dólares En crédito otorgado por el VEDE Para la construcción de 10 puentes En la provincia de Esmeraldas Se avanza en la construcción de puentes En el cantón El Loya Alfaro Puente de 28 metros luz Sobre el río Estero Muerto Parroquia Selva Alegre 95% de avance En el cantón Esmeraldas Parroquia Carlos Concha Puente sobre el río Vuele De 50 metros luz 30% de avance Seguimos trabajando Construyendo puentes Y abriendo caminos para el desarrollo Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón Vive la provincialización Y se parte de la primera Maratón Familiar Corramos juntos por la solidaridad El sábado 19 de noviembre A partir de las 8 de la mañana Salida desde la Plaza Cívica Tomando la Avenida del Pacífico Hasta el Balneario de Las Palmas Inscribe a toda tu familia Donando alimentos no perecibles En las oficinas de la Prefectura de Esmeraldas Premiaremos a la familia más numerosa La mejor uniformada Al participante de más edad A la mascota más bonita Primera Maratón Familiar Corramos juntos por la solidaridad Vive la provincialización Noviembre Mes de la solidaridad Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón En la Prefectura de Esmeraldas Hacemos de los retos Nuevas oportunidades Trabajando con responsabilidad Y ejecutando obras para todos Con una inversión De 9.982.000 dólares En crédito otorgado por el VEDE Para la construcción de 10 puentes En la provincia de Esmeraldas Continúa la construcción De 3 puentes En la Parroquia La Unión Cantón Quinínde Puente de 20 metros luz Sobre el río Cócola 98% de avance Puente de 65 metros luz Sobre el río Conejo Puente de 112 metros luz Sobre el río Quinindé Sector Playa del Muerto 50% de avance Seguimos trabajando Construyendo puentes Y abriendo caminos Para el desarrollo Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón El viernes 18 de noviembre Desde las 20 horas En la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Vaz La provincia de Esmeraldas Elige a su reina y soberana Las mujeres más hermosas De los siete cantones Estarán en pasarela En una noche llena de luces Lamur, belleza y música Con la presentación especial Desde Yo Me Llamo Ecuador De Sandro Tus labios de rubí Dentro de Carmen Sí Y Américo Y no te vas Te vas, te vas, te vas Elección de la reina De la provincia de Esmeraldas 2016 Un espectáculo de primera Que no te lo puedes perder Vive la provincialización Noviembre Mes de la solidaridad Prefectura de Esmeraldas De abajo y corazón Prepárate para la gloria Corre, corre Paso a paso Demuestra tu temple Tu garra Pon todo el esfuerzo Que te llevará a la meta La Prefectura de Esmeraldas Y la Infantería de Marina En sus 50 años Te invitan a participar De la gran carrera Atlética Solidaria Nocturna 10K El jueves 17 de noviembre Desde las 7 de la noche Salida desde el Balneario de Las Palmas Hasta el Redón del de Tachina Y de regreso Hasta el Balneario de Las Palmas Ven e inscríbete Trayendo tus donaciones Para los afectados del terremoto En las oficinas de la prefectura Calles Bolívar y 10 de agosto Participan las categorías Infantil Juvenil Senior Master Supermaster Guayacán Y Mangle Carrera Atlética Solidaria Nocturna 10K Es una invitación De la Infantería de Marina 169 años De provincialización Noviembre Mes de la solidaridad Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Youtube Y Twitter O en www.prefecturadesmeraldas.gov.es Vive Esmeraldas Te invitamos a vivir un turismo de aventura En el siguiente atractivo Que ofrece la provincia de Esmeraldas El sur de la provincia de Esmeraldas Posee mágicos destinos Que encantan por su verde vegetación Gastronomía Y amabilidad de su gente Entre estos destinos Está Same Ubicado en la ruta del Espóndilus A 50 minutos de la ciudad de Esmeraldas Y a 10 minutos de Sua Same es un poblado alegre y tranquilo De la parroquia Tonchihue En el cantón Atacames Gozan de un extenso y cristalino atractivo natural Visitado con frecuencia en feriados Pese a que también fueron afectados por el terremoto del 16 de abril Los habitantes de Same con optimismo trabajan a diario Para dar a conocer lo mejor que tiene este atractivo turístico ¡Gracias! 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 Clima acogedor Comidas típicas donde el ingrediente principal es el marisco Ofrece Same en el cantón Atacames Trabajo y corazón 169 años de provincialización Noviembre Mes de la solidaridad Al finalizar les invitamos a participar y disfrutar de las actividades programadas Para recordar los 169 años de provincialización En este noviembre, mes de la solidaridad Hasta la próxima semana Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente Porque vivimos y sentimos a Esmeraldas como tú La Prefectura presentó su revista informativa Vive Esmeraldas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!